La firma oficial del Acuerdo de Paz Los firmantes usarán un instrumento singular, el balígrafo que representa la superación del uso de las armas para resolver los conflictos en Colombia. Las balas escribieron nuestro pasado, la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Gracias. 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 Gracias.